Mary Poppins, la nana mágica, regresará a la pantalla grande con nuevas y alocadas aventuras, invitando al público a siempre recordar lo maravilloso que es tener un niño interior. Dirigida por Rob Marshall, la cinta fue producida y rodada en un periodo de tres años y se utilizó la animación tradicional con el objetivo de respetar el ADN de la original estrenada en 1964. La historia es protagonizada por la actriz inglesa Emily Blunt, a quien Rob Marshall considera como una gran actriz. Marshall también afirmó que su meta personal era hacer una precuela y no un remake, ya que considera a Mary Poppins como una película con una gran historia. El regreso de Mary Poppins llegará a las pantallas de cine el 25 de diciembre próximo, con nuevas aventuras y nueva música, pero con la misma nana dispuesta a ayudar y cambiar la vida de quienes más lo necesita. Con información de Griselda del Valle, Notimex.